Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más al Espacio Deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Hoy es jueves, estamos a 16 de noviembre, prácticamente encima un fin de semana cargado de información deportiva. Muchas cosas que van a suceder, la mayoría fuera de nuestra casa, al menos para los equipos representativos de la ciudad, pero también habrá otras que se van a celebrar en nuestra ciudad. De todo esto le vamos a hablar, comenzamos por el mundo del fútbol, porque la Algeciras, que ya saben que descansó el lunes y martes, está ya con la cabeza en Madrid y es que juega frente al Castilla el próximo domingo a las 8 de la tarde. Estuvimos ayer en el entrenamiento, vimos cómo se preparaba en la pradera, el equipo está mentalizado para volver a la senda de la victoria. Y el último de sus resultados fue el empate como visitantes ante el Murcia, en el que fueron capaces de afrontar 30 minutos con un jugador menos. No obstante, el partido del próximo domingo viene marcado por las ausencias, como las de Asencio y Vinicius Tobías por parte local, y Mario García por lesión, David Martín por el mismo motivo y Jack Diori por parte algecirista, que se encuentra concentrado con su selección. Tomás Sánchez será duda hasta el último minuto. A todo esto hay que unir el grupo de jugadores que hasta la fecha no están contando en el Algeciras de Lolo Escobar, una situación que ha provocado que en esas semanas se especule, ya no tanto con el once titular, pero sí con los jugadores que podrían participar a lo largo del partido en caso necesario. No es el Castilla el conjunto que mejor se le haya dado a los rojiblancos tradicionalmente en la primera ref, por tanto rival complicado que además lleva seis jornadas sin perder. Los rojiblancos por su parte acumulan su peor racha de la temporada con cuatro puntos de los últimos 15, aunque se mantienen en la zona alta de la tabla, pero ya fuera de los puestos de playoff de Ascenso. En el repaso por la actualidad deportiva nos encontramos también novedades en Udea, y es que el conjunto que dirige ya Miki Ortega va a añadir al cuadro técnico del primer equipo a Javi Fernández. Este hombre barreño, pero muy ligado a Algeciras y a Udea, cuando era jugador uno de los capitanes, se une, como digo, a Miki Ortega. Por lo tanto, el dúo Javi Fernández-Miki Ortega comenzará el próximo fin de semana en Huesca. El que fuera base de Damex Udea-Algeciras, Javier Fernández, anunció en 2022 que dejaba la práctica del baloncesto profesional, básicamente por motivos laborales. Fernández ha seguido vinculado a Udea en el apartado técnico. El base barreño y capitán del equipo, desde que Udea retomara su presencia en ligas Eva y Le Plata, ostentaba el número 5. Desde el club baloncesto Udea-Algeciras, se destaca la profesionalidad y la implicación del jugador con el club y, en general, con el baloncesto. Por ello, la directiva de Damex Udea-Algeciras le dispensó un homenaje antes del comienzo del primer partido de la fase de ascenso a la LEP Oro, que Damex Udea disputó la pasada temporada frente a Fibu y Palma. Javier Fernández se incorporó a Udea en la temporada 17-18 en la Liga Eva. En sus cinco temporadas, vistiendo la camiseta udeísta, dos en Eva y tres en Le Plata, Javier jugó casi 2.000 minutos en 121 partidos, logrando 378 puntos y dando 197 asistencias. Javier Fernández que se incorpora, gran persona, gran jugador ahora, seguro que sí, gran entrenador. A ver si le da suerte también a este Udea que lo necesita. Lleva 7 de 7 derrotas en lo que llevamos de campaña. Hablamos ahora también del tercer equipo, de uno de los grandes de la ciudad, y es que el balonmano también jugará fuera. Si el Algeciras Pidefútbol lo va a hacer en Castilla, en este caso en Madrid, frente al Castilla, y Udea lo va a hacer en Huesca, el conjunto del Ciudad de Algeciras regresará el domingo a las 12.30 horas al pabellón Quijote Arena para enfrentarse a Ciudad Real. Tras la derrota en los últimos instantes de partido, ante Cajasur de Córdoba por 35-36, el balonmano Ciudad de Algeciras volverá a una pista difícil ante un equipo que ocupa la tercera plaza con 14 puntos. El balonmano Ciudad de Algeciras está colocado en la novena posición con tres partidos perdidos en las últimas tres semanas y suma solo ocho puntos. El próximo partido en Ciudad Real se antoja complicado, pero es una motivación extra para los hombres de Iñaki Pérez. Y al margen del balonmano también son noticias los entrenadores de fútbol, porque Algeciras vuelve a ser escenario, lugar donde se van a reunir, en este caso, el próximo lunes. El Comité de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol, a través de su delegación en Cádiz, volverá a celebrar el Día del Entrenador, una de las ocho galas provinciales que se celebrarán este año. En la gala del próximo día 20 en Algeciras se reconocerán a los entrenadores que han cumplido 10, 18 y 25 años de contratación durante la temporada. El acto será el lunes día 20 de noviembre, a partir de las 19 horas, en la Escuela Superior de Ingeniería de Algeciras. Además, en el acto se desarrollará una ponencia a cargo de Óscar Cano, un acto que hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Algeciras y con estas imágenes despedimos nuestro espacio de deportes. Les esperamos mañana. Adiós. Bueno, por nuestra parte agradecerle una vez más a la Federación Gaetana de Fútbol, su presidente Pedro y a todo su equipo, que cuente con Algeciras. Son un uso de la llamada para organizar proyectos y uno de ellos es este. Así que daros las gracias por permitirnos ser los anfitriones. Y creo que esta gala va a poner en valor el importante trabajo que hacen los entrenadores en los distintos equipos. Por supuesto, recalcar esa simbiosis, ese trabajo conjunto entre la Federación Gaetana y, en este caso, el Ayuntamiento de Algeciras por seguir trabajando y seguir fomentando el fútbol base. Algo que se da de ejemplo con esta gala o con la que tuvimos hace un par de semanas con el deporte inclusivo, en este caso el fútbol. Así que, Pedro, no hace falta que te diga que cuentas con la mano tendida para cualquier trabajo conjunto y todo por el bien del fútbol base de nuestros niños y del deporte de nuestra ciudad. Así que, por mi parte, también hacer extensible esa invitación a los alecireños que nos acompañen el próximo lunes, el 20 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Politécnica para poner en valor y engrandecer ese trabajo de los distintos entrenadores. Bueno, agradecer también una vez más al Ayuntamiento, a su alcalde y a su concejal que siempre tienen la mano tendida a todas las peticiones que se hacen desde la Federación de Cádiz. Y lo que sí quiero decir es que todos los entrenadores y no entrenadores o entrenadores que son todos al final y formadores, titulados y no titulados, pues que tienen un sitio donde reunirse el lunes día 20 en el campo de Algeciras, en la Escuela Técnica y, bueno, que estáis todos invitados y hay que seguir trabajando. Y gracias al deporte, pues tenemos esa capacidad de tener un titular en positivo. Agradeceroslo, nos enorgullece poder ser anfitriones vuestros, nos enorgullece y poderos acoger en la ciudad, en esta gala y en cualquier otro tipo de actividad para seguir trabajando en dar calidad de vida. La calidad de vida, sin lugar a dudas, está también en torno a la posibilidad de más y mejor deporte. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias.